El temor de sufrir fallas en el suministro eléctrico ocasiona que en México la compra de equipos para protección contra variaciones de energía eléctrica registre crecimientos superiores al 20%. Fabricantes como CyberPower, Schneider Electric, Triplight, Eton, Complete, entre otros se ocupan de tener inventario disponible para satisfacer la demanda de tus clientes en la materia. Es la pequeña y mediana empresa uno de los sectores que demanda soluciones para evitar daños por sobrecargas o fallas a tierra, sin embargo aún existe desconocimiento sobre las implicaciones de conectar cualquier equipo directo a la toma de corriente. Como revendedor de soluciones de protección de energía para la PyME debes tomar en cuenta agregar valor a tu propuesta. Esto te diferenciará de aquellos canales que solo se ocupan de la venta de cajas. Brindar consultoría, soporte o servicio de monitoreo te convertirá en un aliado estratégico. La próxima vez que tus clientes de la PyME te pregunten por qué es necesario respaldar sus equipos, puedes responder que, además de evitar daños por la variación de voltaje, podrán guardar su información y tener la capacidad de reacción entre seguir trabajando por determinado tiempo o bien salvar la información de forma adecuada. Los sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS son una fuente de energía eléctrica que funcionan como sistemas de almacenamiento de energía adicional cuando el sistema convencional de suministro falla. Estos contienen una batería que provee electricidad en el caso de un corte de luz o problema eléctrico en la infraestructura. Así que es el producto ideal para proteger en caso de un apagón. Los fabricantes antes mencionados te brindan un portafolio de productos fáciles de instalar, operar y mantener para que los lleves a la PyME y resuelvas sus necesidades de operación. Marcas como Eton cuentan con UPS monofásicos de hasta 20 kVA y trifásicos desde 10 kVA hasta 1.2 megabeas. Y aunque muchas de las marcas ofrecen capacidades similares, toma en cuenta a aquellos que se diferencian en términos de eficiencia de respuesta, seguridad, certificaciones, entre otras características. También puedes apoyarte de mayoristas como CETE Internacional, Excel del Norte, Grupo CVA e Ingram Micro, quienes a través de sus unidades especializadas en energía podrán brindarte asesoría sobre la tecnología más reciente. Te invito a que conozcas más del tema en infochannel.info y si ya haces negocios basados en protección de energía, cuéntame tu experiencia en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Info Channel Videos y activa las notificaciones. Soy Ana Arenas, te veo la próxima semana y síguete cuidando.